Luego de que los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo iniciaran una huelga indefinida, los representantes de esta Casa de Estudios Superiores se reunieron con la dirigencia sindical, con quienes iniciaron el diálogo motivando la suspensión de la medida de protesta. La autoridad representada por el señor rector puso en conocimiento del Consejo Universitario de esta paralización que obedecía a un paro de 48 horas de la semana anterior. En obediencia al pliego de reclamos interno que ellos nos estaban presentando en el Consejo Universitario, el suscrito informó de que ese pliego ya había sido conversado con la Junta Directiva hasta en dos oportunidades donde se habían dado ya soluciones plausibles y dentro del marco de la ley. No obstante, el sindicato ha insistido en ciertas demandas y que se vio por conveniente con la autoridad de que se expongan esas demandas en el Consejo Universitario. Ante ello, el Consejo Universitario ha recomendado a la autoridad y han acordado que se conforme una comisión paritaria para nuevamente evaluar este pliego de reclamos. En la medida que la Oficina de Asesoría Legal ha recomendado que se adecue el procedimiento de lo que significan reclamaciones laborales, que es también opinión de que el sindicato en lo sucesivo considere que todos estos conceptos tienen una conducta legal y lo han hecho ellos de una forma inversa o no conservando estos parámetros. Entonces, se va en la comisión paritaria seguramente, ya eso va a depender de la comisión porque van a haber tres servidores del sindicato y tres funcionarios de la universidad que van a discutir. Y obviamente estas comisiones sirven para restablecer el diálogo y el correspondiente análisis. Por lo pronto, ya su medida de protesta ha sido levantada, suspendida. La han suspendido, cuál es el compromiso con el Consejo Universitario hasta que nuevamente se entreguen los resultados de esa comisión. ¿Hay algún tipo de plazo para la negociación? El Consejo Universitario ha conseguido 15 días, entonces ese es el plazo más que suficiente para atender esta demanda sindical. El Consejo Universitario ha conseguido 15 días, entonces ese es el plazo más que la negociación. El Consejo Universitario ha conseguido 15 días,